Continuamos con presencia universitaria al día, siempre desde la Vicerrectoría de Orientación de Asuntos Estudiantiles, BUAE. En el programa de readmitidos, la licenciada Marta Mejía nos habla de este proceso que ya inició este día, ¿es así? Así es, buenas tardes. Efectivamente, hoy dimos inicio a recibir las solicitudes de estudiantes readmitidos. Cabe destacar que desde el viernes está la solicitud en línea, ¿verdad? Está habilitado para que los estudiantes, como primer paso, puedan llenar su solicitud en línea. Posterior a eso, entonces se presentan aquí a las oficinas de BUAE para firmar el compromiso. Y vamos a estar atendiendo esta y la próxima semana. ¿En qué horario estarán? De 8 a 2 de la tarde. ¿Cuál es el procedimiento? Usted ya lo ha dicho, primero en línea, pero después tiene que abocarse aquí a la BUAE. ¿Cuál es el procedimiento a seguir? Deben venir con un print de pantalla de la solicitud en línea, ¿verdad? Que llenaron, el mensaje que le da el sistema, traer su historial académico, el que emite el registro, y una copia de su identidad o si no portar su identidad. ¿Cuáles son los casos más comunes que se está encontrando para readmitirlos? Generalmente, estudiantes cuenta 2015, ¿verdad? Que por bajo índice quedaron fuera, estamos hablando de estudiantes que tienen un índice entre 30 y 59 por ciento. Son pocos los casos de estudiantes con cuenta ya como 90 y pico o 2 mil que están viniendo. El procedimiento a seguir, algunos pierden clases, hay cuestiones de salud, ellos están en un proceso diferente o es el mismo? Sí, cualquiera que haya sido la circunstancia que haya orillado al estudiante a quedar fuera por bajo índice, siempre y cuando cumpla los requisitos que están en la circular 23-2016, entonces puede solicitar su readmisión, ¿verdad? Solo que una vez siendo ya readmitido, ya no puede quedar fuera por bajo índice. El objetivo es que siendo readmitido, pase ya a matrícula regular una vez que haya alcanzado su índice de permanencia. Entonces, estamos hablando que la readmisión es solo una vez, ¿verdad? No tenemos readmisión más de una vez, solo una. ¿Cuántos son los casos que atienden por periodo? Puede, varía, anda entre 800, 600, según... A veces depende si la persona está constantemente solicitando información. La información se, como en este caso, se comparte, ¿verdad? Por las redes sociales para que el estudiante esté informado, pero a veces depende. ¿Estos casos solo son en Ciudad Universitaria o hay más? No, es a nivel nacional. La atención es a nivel nacional. Todos los centros regionales estamos trabajando ahorita en atender a estos estudiantes. Entonces, estamos en todos los centros. Muchísimas gracias a la licenciada Marta Mejía. Así que estudiantes que tuvieron alguna dificultad en el periodo anterior o anteriores, tienen esta semana y la próxima para venir y seguir todo el procedimiento para que sean readmitidos aquí en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Sea cual sea el caso, si es por primera vez, pues entonces tienen esta disculpa y que sean readmitidos nuevamente aquí a la Máxima Casa de Estudios. Daeri Ramírez, UTV.